En Smapa actualmente trabajan más de 250 funcionarios que se esfuerzan día a día por entregar un servicio de calidad y excelencia a todos los habitantes de las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú. Precisamente es en esta última comuna donde la responsabilidad social empresarial de Smapa cobra vida al implementar varios proyectos educativos en diversos jardines infantiles y talleres deportivos de la Villa San Luis 4. Bueno, mira, esta actividad es parte de un proyecto que estamos realizando con Smapa, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para concientizar a los niños sobre el cuidado del agua y sobre el cuidado de la infraestructura del agua, en este caso de la copa de agua y los grifos. La intervención que Smapa lleva a cabo en conjunto con alumnas de asistencia social de la Universidad Católica apunta al buen uso y cuidado del agua y del medio ambiente. Lo anterior es entregado a los niños mediante visitas guiadas en terreno, acompañado de diversas actividades interactivas en las que ellos pueden conocer más de cerca el proceso e importancia del agua potable. ¿En qué ocupamos el agua? ¿Para qué? Ah, no, pero para lavarme la mano y la cara. Cure en el agua porque es un pantalón. El compromiso de Smapa es mejorar en forma constante para asegurar el desarrollo actual y futuro de nuestra comunidad, manteniendo tarifas justas y su valor agregado de ser una empresa 100% municipal. Sin duda, la gestión de Smapa ha sido clave en el crecimiento y progreso de Maipú en estos años, especialmente en el fomento de la educación y el cuidado de las áreas verdes. Trabajo que continuará integrando a la empresa municipal con la comunidad en pos de una idea común de desarrollo comunal y el de todos sus habitantes. Gracias por ver el video.